Hey gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un mega saludo a todos hoy les traigo otro vídeo relacionado con este matatitanes, halcón, vamos a analizar cómo es su actuación en contra de un leash teniendo la habilidad activa solamente con el arma incorporada del halcón también vamos a ver cómo actúa frente a un robot con resistencia como es el falcón el falcón no es tradicionalista, si lo quieres ver en forma tradicionalista déjame un like allí que es gratis también lo vamos a ver al final cómo le hace daño a un titán, el titán meta del juego, al titán Ao Min si te gusta esta clase de contenido no se te olvide suscribirte al canal, estoy subiendo semanalmente todos vídeos relacionados con este juego vamos a ver también en otra oportunidad en otro vídeo vamos a ver cómo es la actuación en contra de lares me parece bastante interesante ya que ese robot va a tener un segundo respiro según mi opinión vamos a comenzar con el leash y ustedes me van diciendo cómo ven la pantalla está dividida del lado derecho tenemos al robot hawk que es el nuevo el halcón y vemos cómo el leash enciende la habilidad a pesar que tiene la habilidad de repulsión activada fíjense cómo le causa totalmente daño a este robot esto es un herfeo indirecto que le están haciendo indudablemente a un robot meta que muchos jugadores lo tienen en su hogar y que lo están utilizando actualmente me puedes dejar en la caja de opinión qué te parece esto que le están haciendo el leash si te lo esperabas en verdad que yo pensé que le iba a hacer daño pero no pensé que le iba a hacer tanto daño fíjense que en verdad que le causa bastante daño solamente con la habilidad y entonces el leash que va a pasar con él pues a futuro creo que va a ser un robot un poco inservible en mi opinión personal ve sacándote un ruavana que si tiene pues la habilidad en contra aguanta este tipo de ataques vamos a ver finalmente cómo termina de ser destruido vamos a dejar en el chat allá abajo en la caja de comentarios una F por este guerrero caído que próximamente va a ser nerfeado con la sacada de este robot si te gusta esta clase de contenido te invito a que lo compartas con tus amigos con la gente del clan fíjense cómo el leash no puede hacer nada vamos a verlo desde la vista del jugador que tiene el leash actualmente fíjense cómo va cayendo el pobre leash no tiene nada que hacer en contra de un enemigo tan fuerte este robot está muy OP en contra de los robots normales me parece que le hace demasiado daño y eso que está simplemente a nivel 8 imagínenselo con el poderío de unas armas a nivel mk2 y el robot a nivel mk2 no sé ustedes pero este robot me parece que está quedando demasiado OP tixonic se la está jugando con este robot en verdad es un mata titanes me parece que es un mata robot también está hecho también para destruir a los leash a los falcon a cualquier tipo de robot que se enfrente si el robot leash que es uno de los más fuertes que está actualmente en el servidor no es capaz de enfrentarse a este a este nuevo robot cuál es el futuro de los otros que no tienen una habilidad tan poderosa mi opinión personal es que tengas robot con escudos funciona muy bien con los robot contra escudos no te as pasa escudos físicos entonces pues por allí va bien la situación vamos a ver el siguiente test tenemos al poderoso falcon y fíjense está en modo normal no está con habilidad tradicionalista pero fíjense cómo se lo lleva así tenga resistencia así tenga lo que tenga ese falcon fíjense cómo este robot hawk es capaz de destruirlo con un simple ataque le quitó más de la mitad de la vida pues yo quedé bastante sorprendido cuando vi este test quedé pues en shock porque yo tengo un falcon y en varios vídeos les había dicho que era una muy buena adquisición pero ya lo pongo en tela de juicio con esta nueva sacada que se va a hacer Picksonic de verdad que este robot está demasiado OP déjenme sus opiniones vean cómo destruyó al falcon más rápido que al leash vamos a verlo desde el punto de vista del falcon fíjense cómo le va bajando la vida este super kamehameha en verdad que se las trae cuando el robot vuela hace un kayoken y es como que aumenta el daño que le hace con esas armas no sé qué esperar no sé si Picksonic le va a bajar la cantidad de daño que hace ese rayo pero a futuro veo que todo el mundo va a tener ese robot bendito que aparte de todo vuela le hace falta que le coloquen sigilo para que sea lo demasiado OP es una mezcla de auyun con natasha con la habilidad del leash es una mezcla loca vamos a ver el siguiente test y me van dejando sus opiniones en el chat mi gente lo que más me llama la atención de este test es el tiempo que le llevó al nuevo robot hulk poder destruir a un titán meta como es el aumine recuerden que el aumine está a nivel máximo 16 en el test server entonces qué va a suceder cuando se enfrente en contra de un titán nivel 150 en verdad va a ser efectivo en contra de los titanes pues yo considero que no va a ser tan efectivo va a jugar bastante la utilidad de las armas cuál va a ser la distancia de las armas cómo vas a poder hacer el daño también con las armas entonces cuáles son las armas que le recomiendo desde hoy que vayan pensando considero que el alcance va a ser un aspecto vital para mantener vivo a este robot que actualmente tiene 115k de vida a nivel 8 entonces cuáles son las armas creo que la calamity y la spark van a ser bastante fuertes ya que tienes un alcance de 600 metros y puedes hacerle daño a un titán meta como es el aumine con plasma las otras armas que considero que van a volver a la vida van a ser la dragón y la marqués van a ser también una muy buena opción si consideras lo mismo me lo puedes dejar en el chat no se te olvide que estoy por allí bastante activo qué le hace falta al robot para que se vuelva más OP qué es lo que Big Sonic pienso yo que le va a tocar en el próximo test server vamos a ver esos cambios ojo es mi opinión personal yo considero que quizás le van a subir los puntos de vida porque le hace falta más vida a este robot para poder enfrentarse en contra de un titán si vas de un mano a mano no vas a poder destruir a un titán meta como es un aumine con plasma con ese poco de vida no lo vas a hacer entonces considero que le hace falta más vida considero que le hace falta un poco más de velocidad de vuelo para que pinceladas para que puedas aplicar la técnica de acercarte atacar y alejarte porque si lo que vos no es capaz de hacer eso va a ser un blanco fácil cuando caiga al suelo ya que le va a pasar lo mismo que le pasa a la Uyun vas a depender del face shift para poder vivir unos segundos y poder esconderte qué más te puedo decir de este robot creo que actualmente está dirigido para destruir indirectamente al leech considero que es un nerfeo que le está haciendo Pilsonic a este robot se está lavando las manos y pues ya no creo que vayan a nerfearlo porque con este nuevo robot y con los titanes ya el leech ha recibido suficiente nerfeo vamos a ver del aspecto visual qué te puedo decir del aspecto visual considero que la animación está muy bien hecha se ve bastante bien cuando vuela cuando vuela tiene una buena fluidez puedes volar hacer curvas bastante fácil puedes agarrar curvas y lo hace bastante fácil tiene una buena maniobra de vuelo allí está hecho muy bien en ese aspecto cuando está en el aire me recuerda mucho a Goku cuando vuela y hace el Kaioken ya que brilla y es como si estuviese sacando un super kamehameha no sé ustedes pero es lo que me recuerda quizás Pilsonic se inspiró en este personaje tan famoso quizás no, quizás sí, bueno eso no lo vamos a saber por allí mucha gente dijo que era una Natasha con esteroides pues sí, se parece bastante a la Natasha, tiene un aspecto futurístico aunque considero que se parece mucho a una Natasha con Leo fusionados lo único que le hace falta a este robot para que sea totalmente OP es que tenga sigilo durante el vuelo y ojo que acuérdense que esto está el server y le pueden añadir cosas así como se la pueden ir quitando y no nos sorprenda si luego le añaden el sigilo creo que no, que por allí no van los tiros pero no nos sorprendamos si lo hacen o que saquen a una nueva versión como esta pero con sigilo o peor aún que saquen a un titán como este y con sigilo todo es posible en este universo nuevo de War Robots que está sacando robots que no son canónicos que antes el juego se llamaba Working War Robots robots caminantes como quien dice y ahora hay robots que vuelan y pues que levitan y pues ya sabemos toda la clase de robots nuevos que ha sacado este juego si te gustó esta clase de contenido no se te olvide suscribirte al canal estoy subiendo contenido regularmente de este juego quiero llegar a la meta de los 10.000 suscriptores lo más pronto posible así que me voy a esforzar por seguir haciendo videos de calidad si te gusta no se te olvide dejarme tu grandioso like eso me ayuda bastante bastante para que el canal siga subiendo y lo puedes compartir con todos tus amigos del clan con todos los grupos de facebook que conozcas eso también es bastante importante ya para despedirme voy a sacar la segunda parte donde pruebo con el Ares pruebo con el Falcon tradicionalista pruebo con el Artur y pruebo con el Titan kit es bastante interesante los resultados así que nos vemos mi gente bye bye y